Soy ranchero mexicano de los chiaros del latino Soy jinete del morral, el morral es mi ranchito chiquitito y rebolito Al morral yo me dirijo donde escondo a mi morena Después me espera sentadita, sentadita en la ventana que yo llegue de San Pico Morena linda, aquí te traigo mi amor Y el corazón que de aquí yo me llevé Sin tu caricia yo no podía vivir Morena linda, sin tu amor yo he de morir Yo te traigo una corcita, chiquitita y rebolita Y otra cosa tú verás, yo te traigo mi chiquita, una perla y un coral Ten cuidado de estas prendas, llevas todas mis ternuras Guárdalas toda tu vida, no las pierdas nunca nunca como las perdió nada Morena linda, aquí te traigo mi amor El corazón que de aquí yo me llevé Sin tu caricia yo no podría vivir Morena linda, sin tu amor yo he de morir He de morir ¡Gracias! ¡Gracias!